El tema de la ola es muy fuerte, ha golpeado muy fuerte al sector docente, a los trabajadores docentes, e inclusive a nuestros alumnos y alumnas. Hay un alto porcentaje de contagios en las escuelas. Esto no significa que yo te diga, quiera decir que la escuela es un lugar de contagio. No, el virus está y nuestros compañeros se trasladan. Vos sabés muy bien que nosotros, Pilar, somos distritos, trabajamos con los distritos vecinos. Nuestros compañeros se transitan para dar principalmente lo de secundaria y los maestros, que van de un distrito al otro y por ende, hoy por hoy, como están los recursos económicos, utilizan el transporte público, inclusive los alumnos también, y llegan a las escuelas. De ahí, uno de los temas por los cuales nuestra organización solicitó la no presencialidad, por lo menos en estos 15 días, y encarar la virtualidad nuevamente. Que no significa que no haya clases, porque la semana pasada estábamos trabajando, entre comillas, como quien dice, en forma presencial, pero tampoco era presencial en un 100%, era en un 25% o en un 30%, porque también se estaba trabajando a través de burbujas, con grupos de aprendizajes más minoritarios, y a su vez también en forma virtual. O sea que el docente dejaba esa burbuja, aparte de ir a otra burbuja a trabajar, cuando llega a su domicilio o a su casa, también tiene que trabajar en forma virtual y seguir adelante con el proceso de aprendizaje de cada grupo. Bien. Claudio, mencionaste la palabra burbujas, ¿no? Y mientras duró la presencialidad, ¿sirvió ese sistema de alerta temprana en Pilar, ante posibles casos? Ya, sirve relativamente, porque vos, imaginate, docente que va y trabaja en una burbuja, ese docente tiene que salir y ir a trabajar a otra escuela, hablando de un profesor de secundaria, ¿no? Que vos tenés conocimiento, José. Sí, realmente, es una situación donde, ¿no? Algunas horas aquí, otras horas allá, y de esa forma, bueno, vamos viendo cómo el docente va rotando por distintas situaciones y por distintos establecimientos. Por supuesto, y esa burbuja, o esa próxima burbuja que va a trabajar, si hubiese un contagio en la anterior, la está pinchando. Por lo tanto, tenés que suspender esa burbuja, aislar a ese grupo, ese grupo ya por 15 días, hasta que no le hagan los testeos, o que no hagan el protocolo correspondiente, no vuelve. Y no está en la presencialidad, está trabajando desde lo virtual. Ahora bien, otra de las preguntas que surge es, de lo aprendido, a ver si, no sé si es la palabra aprendido, porque forzosamente tuvimos que aprender en el 2020, ¿no? ¿El tema de la virtualidad mejoró en esta semana? Es decir, hemos notado, o tratar de no, que no ocurran los errores del 2020, en cuanto a la conectividad, a la distribución de las tareas, a que los docentes no terminen poniendo crédito para su celular, para tener un paquete de datos y esas cosas. En cuanto a la conectividad, desde el 19 de marzo, fue del año pasado, que entramos en esta película de terror, hemos tenido millones de obstáculos para que los docentes podamos conectarnos con los chicos. Los chicos, inclusive, debido a sus problemas socioeconómicos en los hogares, también han tenido sus graves problemas. Y los docentes nos hemos capacitado, hemos trabajado para poder formarnos en lo que es tecnología y poder ayudarlos y acompañarlos a los chicos. Lo que no hemos recibido es ese recurso económico que el docente también lo necesita. Porque no nos olvidemos que hay compañeros y compañeras que no pueden comprarse una computadora para trabajar en forma virtual con los chicos o tener un celular de última tecnología como la que tenés que tener para poder tener conectado a un grupo de 60 chicos que hay hoy, como hay en las distintas secciones de las distintas escuelas. Se hace difícil, no imposible, pero los docentes ponemos todo el empeño y si por lo menos ese vínculo presencial no le llega al alumno, en lo presencial que le llegue en lo virtual. Y a su vez, el docente también llega a la escuela por cualquier problema que pueda existir ante un alumno, comunicarse con los papás. Entregarle los trabajos que tengan que entregarle, actividades o algún apoyo pedagógico. Bien.